Con todo este año del gran trabajo de estos dos finalistas que están muy emocionados, ya está llorando, Ángela Leyva no puede más, qué linda, qué Roma, hermosa. La hermosa nos mira con una cara como diciendo, ¿estos quiénes son? Tío, dijo ya. Los tíos de la tete. Así que hoy se viene una noche hermosa para ustedes, allá tenemos ya los premios para los campeones, para los subcampeones. Hoy uno de estos dos equipos se llevará el premio y se consagra como campeón del Cantando 2020. Bueno, Ángela, yo te digo que si ya estás llorando ahora, lo que va a ser esta noche, en este momento, se abre la votación. Porque vos tenés la decisión final, este programa es en vivo, siempre lo fue así. Y vos vas a elegir quién es el gran campeón del Cantando 2020. Lo podés hacer entrando ya a la página del 13TV.com Escanear el código QR que figura en pantalla, ya sabés cómo hacerlo. Si querés que Brian y Ángela se consagren como los grandes campeones del Cantando, entrá ya mismo al 13TV.com. Y si querés que sean cachete, sierra y inval, cómida y votá en el 13TV.com. Recuerden que el voto es gratuito y limitado. Y lo pueden hacer escaneando el código QR como se lo recordamos todo el año. Así que ustedes deciden hoy cuál de estos dos equipos se consagra como el gran campeón de este torneo. Dos equipos muy queridos. ¿Quiere cantar Roma? ¿Quiere sacar el micrófono? ¿Por qué no? Si canto yo puede cantar.